¡Jejejeje, epa! ¡Colombay! ¡Esto es tu orgullo! ¡Anda! Fundadora de esperanzas y de penas Tejedora de ilusiones y de cuentos Quiero darte un ramito de azucena Y cantarte con todos mis sentimientos Si me dieras el lenguaje de tus ojos Conocieras mis historias y secreto Si supieras como hablan tus labios rojos Yo te diera la verdad de mi silencio Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombras que solo se van Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va Licenciados Juan Gómez y Otoniel Pabra Grandes frutos se han recogido Por sus lindas palabras ¡Ey! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ahí! 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 ¡ ¡Un lazo de amor con el alma! Dibujando lo irreal con mis pasiones Tras la brisa donde plasmo mi bosquejo Veo la flama donde arden dos corazones Consumidos por la fuerza del deseo Golondrina que te alejas de mi pueblo Con la fiesta de tu risa a otros lugares Solo queda en el eco tus recuerdos Y en la brisa la alegría de tus cantares Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombras que solo se van Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va ¡Eduard Martínez! Quien siembra fe en el Señor Recoge cosecha en su corazón ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.